Pagamos el bimestre pasado 360 y pico de pesos y este bimestre pagamos 3.600 cada cuota, o sea serían 7.200. ¿Cuál es más o menos el consumo que ustedes tienen aquí en el domicilio? Porque entendemos que tienen un bebé, el bebé por supuesto 3 meses no lo pueden tener adentro de la casa congelado, pero son pocos en la familia, no es que se tengan que bañar 7 personas, ¿cuál es el uso que le dan al gas? Sí, en realidad nosotros lo que tenemos es una caldera, una cocina, en realidad un horno a gas, el anafe incluso es eléctrico y un termo, nada más. El uso que le damos es el uso normal de una familia de 4 personas, que mi mujer, un nene de 3 años y un bebé de 3 meses que incluso los bañamos juntos, así que asombrado digamos por el consumo la verdad. Juan, y lo que nos decías en realidad que vos entendés que está bien que estaban desfasados los servicios, que había que pagarlos más, eso lo pueden comprender, pero antes hay que regularizar otras cosas y hacer que también puedan subir los precios de los salarios, arreglar paritarias porque la gente no puede pagar estos aumentos. Claramente sí, es uno de los grandes desafíos poder pagar estas cuentas que gracias a Dios por lo pronto al menos lo podemos pagar, pero sí me parece que tiene que ir acompañado antes o de una reducción impositiva en otro sentido o de todos modos, no sé, adecuar los salarios previamente a hacer el aumento. En este caso, por ejemplo, nosotros pagar 7.200 pesos en un bimestre de Camusi es excesivo, no habiendo digamos en el rubro nuestro habiendo arreglado paritarias. En el caso de mi mujer que es profesional tampoco tiene una adecuación de honorarios, se complica, se complica y se hace cuesta arriba. Se complica, además nos contabas también con otros aumentos, ¿no? El aumento de ARBA, el aumento de los comestibles, el aumento de la luz. Sí, sí, en el caso de ARBA, digamos, nosotros nos mudamos hace poco. En cuanto a la luz, siempre pagamos mucho, digamos, en realidad no lo sufrimos porque nos acostumbramos a pagar mucho ya. En cuanto a ARBA, sí, vino la gente de ARBA, digamos, nos hicieron un revalúo de la propiedad y dicen que la propiedad vale lo que no vale en mercado incluso. Hablado con inmobiliarias, hicimos el reclamo en ARBA incluso porque, insisto, tampoco está mal pagar lo que corresponde. Si es que la casa vale eso, se debería pagar eso, pero antes se debería adecuar la alícuota. Claro, es más del doble, ¿cuánto se les modificó la alícuota de la tasa? Nosotros teníamos, la casa estaba evaluada, digamos, porque no estaba declarada la propiedad, en realidad estaba en obra, justamente, digamos, entonces figuraba como terreno valido y fue justamente al hacer la actualización que justo hicimos la actualización de la declaración de la obra junto con el aumento de ARBA, con la actualización de valores de ARBA. Estaba evaluado el terreno en algo de 200.000 pesos y pasó a valer el terreno solo 2.800.000 pesos, que es algo que incluso no vale en mercado, digamos, hablado con las inmobiliarias, hicimos el reclamo en ARBA, pero tampoco tuvimos eco.